Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Acá con un nuevo video de tu serie favorita Sin Seno Sey Paraíso, el final del paraíso. Estefanía Duque, más conocida como Mariana, revela todo lo que se viene en esta nueva temporada 2019. Entérate en este video. Estefanía Duque, más conocida como Mariana en la serie Sin Seno Sey Paraíso, en una entrevista para una radio de Colombia, revela y nos adelanta algunas cosas que se vienen en esta nueva temporada. Les recomiendo que miren el video completo, porque se van a enterar de muchas cosas que le van a sorprender en esta nueva temporada. Estefanía es de esas actrices que desde que entró, la rompió. Ella es Mariana Zanín en la telenovela Sin Seno Sey Paraíso. La hija de Catalina. Ella estuvo en el 2017. La grande. Perdón. Sigue. No, ya no. Ella estuvo en el 2017 en Sin Seno Sey Paraíso y por supuesto pues está ahora también en Sin Seno. Como bienvenida. Muchísimas gracias y gracias por el honor que me hacen de decir que la rompí desde que entré. Es que vea, ella, uno dice, ay, Estefanía Duque y todos la siguen como a rodar a la Duque. Tiene 1.200 seguidores en tu cara, Fran. En tu cara, Fran. Y esa peladita, ay, mejor dicho, la Mariana Zanín ahí en esa novela está rayada la cabeza, muchachita, tiene el coco disparado. Primero eso era toda rebelde, no sé qué, y ahora se preñó el titi, pero nadie esa, ay, no, Mariana, eso está terrible. Te voy a hablar como Mariana porque no te puedo ver diferente. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido la experiencia en Sin Senos? Maravillosa. Ahora me preguntaban que yo qué hacía antes, pues también actuaba, siempre he actuado, pero lo que pasa, y modelo, sí, yo empecé con el modelaje y presenté también en algún momento, también. Estaban compatibilidades como Fran, que el rebusque ahí. El rebusque, sí, pero literal, sí. Entonces, nada, estudiaba en mi universidad, hacía talleres actorales, y me llega esta oportunidad que es muy importante y muy significativa para mí. Entonces, pues imagínate cómo uno se siente cuando te dan una oportunidad internacional, en la que también puedes brillar a nivel nacional en tu país, que la gente te reconozca, que admire tu trabajo, es hermoso. Hola, Estefanía, y enfrentarse con unos actores de talla, mejor dicho, que uno dice, por ejemplo, cuando el titi... Aquí le ha tocado chupetearse, cuente, cuente. Eso, sí, había hartos ella, uy, no, ella se ha vuelto muy chupeteadora en esa novela. ¿Cómo le fue cuando se chupó, por ejemplo, al Gregorio Perniá, Estefanía? Porque uno se asusta, dice, ay, este man es actor profesional y yo... ¿Es con lengua o es sin lengua, cuente? No, se supone que es sin lengua, pero... Pero toca meter la lengua. A veces cuando los personajes son un poco como malosos y todo eso, hay un besito como que a medias no queda tan chévere. Me gusta la palabra. Y es verdad que el beso le sabía tú, de lado. Ay, no, qué pecado. ¿El Gregorio sabía tú? No le digan eso a Gregorio. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Todos somos muy cuidadosos, no. ¿Por qué dicen eso? Porque yo no sé de dónde se inventan esas cosas. Ya le tocó besar a Gregorio también a un plan. No, 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 no. Ay, ni que tuviera mal gusto. Por ahí dijeron que el primer beso que le había sabido a atún. Entonces yo dije, eh, pero ¿será que es el primer beso? Pero eso no lo dijo, lo dijo Tractriz. ¿Y atún verdura o atún fríjol? No, en verdad a mí no me pasó y gracias a Dios que no me pasó porque qué horrible. O sea, igual uno está concentrado en la escena y todo, pero un mal olor. Estefanía, ¿cómo se sintió de mamá? Como tuvo el bebé. Ay, sí, cargándose. ¿Es mamá tan joven? Mmm, ahí en la escena. ¿Por qué ya no había? Es que es ya tan chiquita y tan berincona. No, no. Bien, hermoso. Súper lindo. A mí me encantan los bebés. Yo la verdad que no he decidido si quiero tener o no hijos, pero a mí en lo general toda la vida me han gustado. Entonces pues fue muy lindo. Y le puso Catalina. Usted sí está muy loca, hermano. Claro. Obvio, ahora ella es Catalina la pequeña. Oiga, es que ahora es la grande, la mediana y la pequeña. Hola, es que no hay que perderse sin senos porque se pierde usted toda la trama. Oiga, y... Y aquí van a resucitar en esta temporada porque siempre matan a uno y resucitan. Y resucitan a uno. Yo me siento viendo Jesús de Nazaret. Oiga, pero la novela. ¿Y usted qué comentario recibe cuando va caminando así? Ay, hola, no sea Pecueca, Mariana. ¿Qué le dicen? Pues mira que en la calle como tal no he recibido comentarios agresivos. Siempre la gente es como que se acerca. No sé si es porque lo ven a uno ya diferente. Entonces vestido ya como uno es, como uno se expresa, como uno habla. Entonces seguramente como que eso no les da pie para que sean groseros o digan cualquier cosa. Pero por redes sociales sí, sobre todo al principio me trataron muy mal. Ay, la gente es como loca, ¿verdad? También creyendo que la pelada se hacía mala y con ese papá tan bizcocho. ¿Qué es la vida de su papá, mamita, una novela? Pregunta porque no la van a dejar. No, no, me van a dejar. Caco, pregúnta, pregúnta, Caco. Este sí se la ve diario. Este es el que nos actualiza cuando no alcanzamos a mirarla. A mí la serie me cae mal, pero aquí me cae muy bien. ¡Ah! ¡Ay, controles, se vea! La jefe cuando vea a Estefaneo y mamita si hubiera venido con el pelo rojo la mechoneola. ¡Ay, tan cruciera la jefe! Pregunta, Caco, a ver, pregúntame. Pregúntame, Jorge. ¿Por qué no dejan hablar a la invitada? ¿Se da como bueno, cierto, querido Frank? Bueno, la verdad es que pues esta serie tremendamente... Pero el Caco tenía una pregunta antes, negro. Negra, no sea así. Negra, no le quita el turma a Jorge. Pregúntame, Caco. Jorge, pregúntame. Pregúntame, Caco, que no sea nada de morbociano. A ver, dígame. No, nada. ¿Soltera o...? Tengo novio. Hace siete años tengo novio. Ay, no, ya está casada. Si está aquí. No es el Titi. No, ojalá que no fuera el Titi. Pregúntale, Negra, de Ondas del Palmar. Bueno, hablemos un poquito acerca de si es un reto actoral para usted o no. Pues, pues, como en la línea de todos los personajes. Claro que sí es un reto, negrita. La verdad, yo creo que para todos los actores, independientemente del personaje que tengan, es un reto porque uno siempre le imprime cosas que uno tiene, pero también las que no tiene. Si uno hace un trabajo juicioso, claramente. Para mí fue muy difícil, por ejemplo, el tema de la fumada. Ay, sí, hay fumada. El tema de querer embaucar, por ejemplo, a Hernán Darío, porque muchas veces llevaba a ella como la pauta de la escena. Entonces, si lo droga, ella misma tiene que pilotear la cosa como si fuera súper mala profesional. De verdad, como si eso le pasara, pues, si uno fuera así en la vida real. Entonces, sí fue muy difícil. Es bien complejo. Es bien complejo. Es un reto bien caro. Le tengo la pregunta que la va a matar, hermana. ¿Cuál? Hágame la pregunta, hermana. ¿Qué de Mariana tiene Estefanía? Uy, uy, uy. Buena pregunta. Eso no lo ha preguntado nadie. Nadie. Nadie lo ha preguntado. Nadie en la historia de entretenimiento. Nadie, ni los de la red. Pero acá no, de pronto lo habían preguntado, pero nadie lo había escuchado. Eso. Mira que de tantas veces la han hecho, como que un día empecé a ser muy juiciosa y a mirar qué cosas tenía. Y yo creo que un poco lo caprichosa, porque yo soy caprichosa, claro. No hacía lo malo ni nada, pero soy caprichosa. Sí, sí, sí. Entonces, de pronto un poco eso. Y el tema del carácter que ella saca porque sí que es mala persona o lo que sea. De pronto uno puede ser una mala persona cuando alguien se mete contigo, con tu familia. ¿Sabes? Eso, ahí es donde llega la memoria emotiva, que es de la que varios actores hablamos. Y es como, no tanto de recordar cómo eres tú, no es tanto como recordar un momento de tu vida, sino cómo te comportas tú cuando te pasan esas cosas. Y cuando, por ejemplo, se le atraviesa un parácter. Con mi mamá, qué pena, pero yo, al montón que me toquen, yo bailo. Estefanía Duque y Negrita, el peor chisme. Yo le pregunto lo que yo quiera, mi hijita. Es una amiga que tengo que decir. Ay, qué agresiva. Y así es Negrita. La negra no desayuna y se pone agresiva. Sí. Dale pan de yuca. Qué suave, suave con Estefanía. Y a Benita, por favor. Bueno, Estefanía, se supone que esta temporada va a ser como una ruptura con la próxima que está ya lista la cuarta y que ahí finaliza la cuarta. ¿Qué va a pasar con su personaje? No sé. Pasan muchas cosas. A ver, cuente, cuente bonita por lo menos. Sí, tienes razón en decir que esta temporada finaliza, que es la tercera, finaliza de una manera como muy importante. Y es un poco como lo que va a pasar en la siguiente, que no está grabada toda, la estamos grabando. Sí. En este momento. Pasan cosas muy interesantes, yo no puedo adelantar mucho. Pero algo. Pero. Tírate algo, tírate algo. Pero el panorama no es muy alentador para los que quieren ver reivindicada a Mariana. Eso no lo puedo decir. Ay, una porquería pecadora. Sí, no, es terrible, es terrible, es terrible todo lo que pasa, muy divertido. Y además, para mí como actriz, ha sido maravilloso también. Claro, es hermana. Porque es como ir en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, y así. En ascenso a ser una porquería, mamita. Pero es que es verdad. Pero yo te quiero contar una cosa, negra. A ver. El papel de villana está necesitando una joven, porque ya la villana envejeció. Ya Caterin se ha choque. A Latinoamérica necesita una villana. Sí. Ay, cuidado. Dale que le digan la pulga, que vaya de cama en cama. Pero. ¿A usted le gustaría que la enmarcaran en el papel de villana, de antagónica? Honestamente, no. Porque, claro, yo de pequeña sí siempre quise hacer un papel antagónico, porque me parece que tiene cosas súper interesantes, peso muy importante. Brilla. Brilla también. Pero no quisiera. Yo quisiera, la verdad, interpretar distintos personajes. No estoy diciendo que nunca más me vuelva a llegar una villana, ni una antagonista, ni nada por el estilo. Pero sí quisiera hacer como otras cosas. No sé, la vida de una bailarina, la que sea. Por ejemplo, Elif. ¿Cómo te caería una Elif? Ay, Elif sería súper. Tres años con la pelota. Mira, todo son retos. Y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si a uno le parece chévere el personaje, hay que hacerlo. Pero la verdad, no quisiera estar encasillada, la verdad. O una novela. Quiera protagonizar. Una novela. Una novela donde dijera, maldita lisiada. Ay, sí, claro. Esta no va a pasar. Estefania, donde te pueden seguir tus redes sociales, para que la gente que te admira, admira tu papel allá en Sincero. Para gente que la quiere insultar. También, para que le digan, ay, Mariana, no es capichurris. Me pueden encontrar en la Duque 7, en todas las redes sociales. ¿Nadie bloquea a los haters o pelea con ellos? No, algunas personas las bloqueo cuando ya son demasiado groseros. Sí. Algunos otros los dejo. Y los que están como en mi perfil y en un comentario, de pronto que yo les deseo un feliz día y me ponen cosas feas, lo elimino el comentario. Sí, pero aquí veo los comentarios que tengo una alambera en las fotos de ella. Dicen, bella por dentro y por fuera. Ay, ay. Dicen, princesa. Ay. Ay. Tú sí eres hermosa, besos. Ay. Y a mí me echan la madre en todas las fotos. Para que se dé cuenta. 9.33. ¿Algún chistecito, sabe, nuestra invitada? Humor. Ay, la jodía. No, yo soy muy mala. ¿Qué tal para el humor? Malísima. Malísima. Natalia también y aquí la tienen contratada. Ay, mamita. No, cuéntame. Vamos para la playa, acuderte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el lugar libre, viendo tu cintura, tú le queteas, pero el cabullo me gusta. Le doy con pedo, para, para el viejo. Le doy con pedo, para, para el viejo.